sean bienvenidos una vez más a turbo forston yo soy chat y seguimos con esta bonita serie de enter the dungeon muy buen amigo scruffy y yo soy chantal no sé si se llame pero así la nombramos nosotros y no estamos rifando en esta mira estas son tumbitas de las balas pero balas legendarias no wow siento que se van a mover vamos a agarrar esto y aliarnos a trancazos bueno está vacío disparo qué bueno no pasó nada sino que hubiera metido en un problema vamos a ver en qué nos podemos meter no en un problema pero en 100 a mira aquí está devolada el jefazo tenemos que ir a armarnos sé que tenemos buenas armas pero hay que ver qué más podemos conseguir mis amigos chingale, chingale, desde aquí me lo puedo chingar seguro no ah hijo de su madre, ay qué tonto qué tonto qué tonto me vi todo por desesperado oh hijo de su madre, están tan chidos esos cabranos a ver vamos a ver hijos de su madre ah mira hay que usar ya algo más chido aquí la crossbow resultó ser un buen un buen arma ahí está venga rápido rápido oh hijo de su madre ahí está, ahí está vámonos vámonos de volada vamos a dispararle a esa diana no, no puedo disparar ahí está no me dejaron dispararle pero ve, le dejé un buen hoyito ahí bien sabrosón, cómo no ahi entonces encontramos algo chido ufff es una resortera ah no, es como se van a ponerse el arma yo con mi resortera valiendo madre la vida con lo rápido para no sé creía chido rifarme de una vez pero vámonos esto es de arriesgarse carajo, la vida es un riesgo homie la vida es un riesgo venga ay diosito santo una una pósima enorme algo chido algo chido ay, ay, espérate estoy buscando ahí está no, 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 no no, 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 no ay, ay oh no mames, estoy en la mera orillita de la vida no seas mamón, no seas mamón bueno, esas no me pegan es lo bueno, nada más me empujan scruffy, no ah, pensé que te ibas a aventar conmigo cabrón, no, no, no me di un chingadaso pero yo me lo echo yo me lo echo scruffy no hay pedo ay, ay, ay no seas idiota ¿por qué te avientas hacia adelante? bueno, enteramente soy yo, ¿verdad? uy, no veo su sangre tengo un chingo de miedo porque no estoy viendo su sangre ¿estoy bien pinche ciego? ¿o qué onda? no, 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 no esto va a estar cabronsísimo ya, quítense, quítense shit, ese se me dio no, esto estuvo cabrón mira qué bonitas caritas tienen todos rayos, hoy iba bien pero no sé qué pasó no sé qué pasó no veía sangre no veía que le estaba haciendo daño con un demonio empezamos scruffy me espantaste carnal la neta sí se puso muy rudo pero esta vez vamos a a impartir lecciones pues de su madre aquí vamos a estar bien tranquilos ¿está muerto? ahí está, ya se murió ya se murió ah, qué pinches cómodos están ahí ustedes, ¿eh? vamos por allá creo que los esos chingados murcielaguitos balas no se mueren o sea, simplemente están ahí ¿ves? o sea, no los puedes matar simplemente los tienes que esquivar no sé si hay un lugar para dónde ir vamos esas madres son bien castrosas vamos, vamos, vamos mire, la tengo chueca como cuando te levantas a hacer el baño en las mañanas así más o menos ¿qué es eso? volteando mesas eso no es muy feo vámonos vámonos este cabrón está difícil vámonos muérete muérete mi amigo ya estás así de sencillo así de fácil vamos a chingarnos esos rápido porque no mames me disparó enteramente en la jetota ahí está se debe morir ya muéranse alguien ¿no? ¿creen que aquí esto debe estar siempre? ¿o qué carajo? a ver, a ver, a ver ah, rayos como no tengo otra arma chida maldita sea hace rato que tenía como 17 armas no pude usar ninguna contra esa cosa o al menos no, o sea, ninguna como tal pero no sé yo no veía su sangre mira, ya la llegamos a la tiendita pero no tenemos oh wind up gun ahorita vemos ahorita vemos hay que juntar un varito ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? 35 morlacos si los armamos si los armamos como no vamos a ver oye, es cierto ahorita que me acordé las bengalas bueno, las salvas es para un chingo de balitas qué güey ¿por qué me las he utilizado? mira, hace rato tenía un chingo quién sabe así es mi forma de jugar así nací así me moriré bueno, esto que es vida ¿a qué encontraste, Scruffy? eso es todo, carajo no sé qué sea esto pull pull ay, qué feo chingada madre yo ando ahí desperdiciando munición como si fuera cualquier cosa ah, no, pensé que aquí está lo que pasó y entonces ¿qué es eso? ¿qué es eso? díganme revolver me encanta a ver ¿qué es esto? ¿qué es esto? díganme gracias por por la munición dope chido ah, es que se me olvidó recogerla bueno, es que se me ha olvidado sino es que no tenía con qué utilizarla así que aquí quiere un río, amigo ¿eh? tú puedes quedar con tu pinche munición fea, mijo a ver, aquí está muy calladito el asunto ¿no? aquí está otra vez esa madre y ese güey a ver, Scruffy, ven eso es todo, Scruffy mira qué sonrisa dibuja en mi rostro vámonos mmm, Scruffy, ¿qué pasó? ah, mira, acá abajo vamos, vamos abajo a la derecha a mi izquierda en este momento me estaban muriendo ya está no es de su madre eso déjate balita tú no eres rival para mí ya tengo ah, no, todavía no tengo dinero suficiente para ir a comprar mi pinche pinche de esa de rayos láser no es que carajo o sea fuérense, fuérense oh muéranse, muéranse a este cabrón este cabrón no me ataurí, qué pendejo me ataurí ah si Scruffy me regaló medio corazoncito para que yo lo desperdicie maldita sea perdón, Scruffy no quise ofender tus esfuerzos veamos abajo esta conecta con algún lado vamos a ver le iba a dar al ese que exactamente ese le iba a dar pero no le alcancé a pegar aquí ya habíamos venido así es que oye, quién eres tú wow ay, ya te ibas a robar la munición pero vamos a gastarla nada más que lo vuelvo vale ya está no quiero que me digan ay, güey dejaste una pinche munición ahí toda rancia nos la chingamos nosotros porque tú eres un desaprovechado espérame tantito que estoy tomando fuerzas para continuar ahora sí ah gasté gasté una pinche balita a la güey vamos a ver qué es esto y entonces un escudito chingón dice ahí escudito chingón se traduce así literalmente ah, mira nada más y uno aquí llorando rayos te digo la onda de no ver los tutoriales de no este poner atención cuando me están hablando pero ya lo descubrimos acá está el jefazo vamos a la ah, no tengo suficiente para la tienda maldita sea bueno la vida es un riesgo homie ¿cómo usamos esta? ah, chale vamos a ver vamos a ver cómo estamos ¿quién? ¿quién será el jefe de esta de esta misión? oh, los hermanos baliwis así se llaman los hermanos gatillo los gemelos gatillosos gatijemelos gatijemelos vale, pinche esto vale, vale, vale vale, vale Scruffy, cuidado cúbrete Scruffy ahí está Scruffy venga Scruffy eso tú esquiva todo esquiva las balas carnal venga, venga venga, venga este me está tirando un parísimo ay, cabrón no es hora contra ti no, no, des... ay, cabrón no me di cuenta no, 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 no muere, muere, muere muere, muere, muere ya, muere ya, muere ya ajale a esos chirris sacaron a sus carnalitos muere, chirris muere ah ahí está uno uno al menos otro otro efectividad ante todo cada bala cuenta cada bala cuenta no me merezco que mueras adiós, mi amigo adiós adiós se murió tu carnal ajajaja ah fue sin querer fue sin querer él me estaba disparando primero ajaj tú mala adiós quiero sus lentes quiero sus ah pinche Scruffy andas con todo hijo quiero sus lentes me los puedo llevar eso es todo Scruffy buen chico escudín corazón y balas a control remoto eso dice bueno bueno me lo llevo como chingados no eso es todo Scruffy estamos haciendo un buen trabajo estamos haciendo mira como baila Scruffy ah ah si Scruffy solo mi amigo estamos haciendo un buen trabajo hasta ahora ya nos enfrentamos a varios jefecillos ya encontramos a otros vamos en la dos es que perdimos hace rato y por eso nos ponen la dos significa que tenemos que medirnos contra todos otra vez yo creo que para la otra si voy a tener que guardar mis amigos eso de andar perdiendo todo el tiempo y reiniciar desde el principio está cañón ah mira la tiendita ya estaba entrando con para todos ah mira una recortadita mis amigos no tengo no tengo suficiente dinero la vez pasada entré agarrando estas madres como si fueran de gratis y ese carnal me cobró un chingo de dinero por andar de ahí de pinche ratero voy a regresar por esta mi amigo la tienes en oferta está chingona granadín ah mira es lo que decía de las balas boom 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 balas a control remoto eso ahí voy pensé que era una bala y andaba huyendo de todo valiendo madre derecha o abajo derecha como una chingada más ándele 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 a todos a todos pero dale a ellos wey no estés dando vueltas eso chinga a su madre a ver si se dejaron manitos moran eso 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 son un chingo puedo salir siguiendo pensé que iba bien cerrado cual rata mis amigos qué pedo está pasando vale a chingar a su madre otro también a los dos no se puede los dos otro ya ahora sí ahora nos ayudamos a esta al parecer pues no les da igual mira ve qué pedo con esto pues quién sabe que biches ay hijo de tu madre aguanta, 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 aguanta. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Espérense! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Están cabrones ustedes! ¡Son snipers! Oye, esto de las balas no me gustó mucho, que digamos. Que sí siguen supuestamente el objetivo, pero no sé si con eso nos quitaron el poder. ¡Precisión! Seguramente nos quitaron sí o sí. ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Chingao con ustedes! ¡Dame esa balita! ¡Ah! ¡Cabrón! No me di cuenta de que estaba ese cabrón ahí. Con razón no venía automáticamente las balitas. ¡Rayos! ¡Vamos arriba! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No, hijo de su madre! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! A las malditas balas esas por mi muerte. La neta. Así, así de plana. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Vamos a tratar de continuar esta serie. La neta está muy chida, pero no sé si estamos regresando desde el principio, cara que morimos. No sé si regresamos al principio y que no cuenta nada de lo que hemos hecho. Pero ya lo averiguaremos en la siguiente entrega. Esto es Turbo Fauston. Yo soy Chad. Suscríbanse al canal, comenten, denle like, compártanlo para que alguien más nos conozca y hagan crecer este canalito. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¡Muchas de nuevo!